Acapulco. Chocos Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Después de 17 años de experiencia como exjugador profesional, con 25 años de experiencia dirigiendo a primera, primera A, y segundo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, porque para nosotros, para el Estado, es muy importante el partido de hoy. Tú sabes que siempre el debutar en tu plaza significa mucho por todo el esfuerzo que ha hecho toda la gente que rodea al equipo, dentro de la institución y fuera, porque hemos recibido la ayuda de todo el gobierno y entonces el compromiso es mayor para todos nosotros. También nos encontramos con el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez. ¿Cómo le das la bienvenida a todos para que vengan a apoyar a tu equipo? Un proyecto de gran visión, un proyecto que involucra a los jóvenes en el deporte y es lo que queremos. Necesitamos un equipo que se arraigara en Guerrero. Eduardo, ¿nervioso? Sí, pero más que nada contentos, ¿no? O sea, todos los inicios son difíciles como empresa, como institución. Guerrero Acapulco ha luchado contra muchos, pues, contra muchos paradigmas y sin duda va a ser uno de los equipos elite en el país. Tiene que ser gol. Tiene que ser gol, madrina. Tiene que ser gol. Los programas sociales son muy importantes también, que van de la mano del deportivo. Y hoy empezamos con un programa que se llama Gol por la Mujer. Y por cada gol que el equipo local anote aquí en su estadio, vamos a regalar estudios de mamografías y Papá Nicolau. ¡Gracias! Pues así es como llegamos al final con una gran fiesta. Los guerreros de Acapulco empiezan con el pie derecho, con un triunfo 2 a 1 contra los tiburones rojos de Veracruz. Así es todo, me despido, yo soy Paulina Gómez Caro de Fox Sports.